Un momento de atención, porque vamos a utilizar esta plataforma Actúa, que no es un nombre concreto, no, Actúa, que puede ser por Beta Actuar o por Toma tu propia iniciativa, y desde luego trabajamos siempre con valores fundamentales para la convivencia, ¿de acuerdo? Entonces les vamos a invitar a todos ustedes hoy, queremos hacer un vídeo, por eso está la cámara aquí delante, que va a ser transmitido en directo en internet, ¿de acuerdo? Y el mensaje es, no a los rumores. Probablemente muchos de ustedes, ahora les voy a pedir que levante la mano, quienes han sido víctimas de rumores o informaciones falsas que han afectado a su estado de ánimo, que han afectado a su honor, por favor levantemos la mano a las personas que hayan sentido esto, ¿de acuerdo? Se llama bullying también ahora mismo, ¿no? Se llama acoso sexual, o sea, de muchas formas. Pero el tema de los rumores es muy importante, estamos muy acostumbrados a, ¿sabes que aquel que no sé qué, que hizo bla 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 bla? Ahora, entonces les vamos a pedir lo siguiente, yo canto muy mal, canto muy mal, pero solamente por poder hacer este acto voy a empezar a cantar yo, poniendo así, me quito la vergüenza de la máscara y lo que salga. Si desafino, pueden reírse de mí, ya acostumbrados. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a empezar a cantar todos una canción, juntos, cantado, cantado. Les vamos a pedir que si se quieren unir, se sitúen detrás, ¿de acuerdo? Y canten con nosotros. Mientras estamos cantando, voy a dar un mensaje de no a los rumores, de cómo las informaciones falsas, un chichear no hace nada bien, no viene bien para nuestra sociedad, y que si queremos estar todos contentos, en un estado armónico, todos felices, todos con todos, si quitamos los rumores, lo más probable es que haya un avance, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer así lo siguiente, vamos a abrir un poco, para que no se vea a nadie, abrimos un poco más, abrimos un poco más, chicas, no se pasa que somos los amores, pero abrimos un poco más, ¿de acuerdo? Entonces, todas las personas que quieran participar, lo suyo sería que cuando empecemos a cantar, vayan por detrás y se pongan a cantar con nosotros, ¿de acuerdo? Eso es que no hay iniciativa, venga, voy situándonos, venga, vamos, vamos a ir situándonos, ¿no? Venga, cantar una canción de chicas ya facolí, que es un bajo de Jamaica, vamos. Vamos, a los Jamaica, go. Vamos. Bueno, yo voy a hacer la primera estrofa, hay que verlo, bueno, son dos pedazos guitarristas que tenemos en seminario, que van a reventarla ahí, y yo no se van a poder a cantar, vosotros, no hay que cantar. Acompáñenme con fuerza, no es eso, chicos. Bueno, vamos. Con la fuerza del tambor no nos pararán. Por la fuerza del tambor no nos pararán, no nos pararán, ya, 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 ya. No nos pararán. 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 ¿Alguna vez has sido víctima de algún tipo de rumor? ¿Alguna vez han dicho informaciones falsas sobre ti y esto ha afectado en tu vida? Esto suele suceder. Y al final lo que hacemos es destruir a las personas, destruir a los proyectos, destruir la armonía, destruir poder estar en convivencia, en armonía. Así que desde aquí nos sumamos a los blocos del valle y a mi persona física online, nos sumamos a todas las campañas antirumores que se crean. Y desde aquí nos sumamos a todas las campañas antirumores para conseguir una mejor convivencia con canales de comunicación óptimo. No a los rumores, no a las informaciones falsas. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!